En el domicilio de Kleber, Quiña Gamarra, que es el autor directo y material en la muerte del alcalde. ¿Por qué lo han matado? Que me perdonen los familiares. Era un asalto o era por encargo de alguien. Era un asalto. El Poder Judicial debe dar la pena máxima para estos malditos asesinos. Entró el presidente Humana prometiéndonos seguridad y no hay seguridad para nadie. Si para una autoridad no hay seguridad, menos para nosotros que somos el pueblo. Con pena de muerte no pueden estar matando a nuestras autoridades y nadie dice nada. El director nacional de la policía presentó en conferencia de prensa a los integrantes de la banda que habrían victimado de varios disparos al alcalde del distrito apurimeño de Mara, Alberto Roque Corniglia. Jorge Flores anunció que el quinto integrante fue capturado esta madrugada en Puno. Además, resaltó que se logró ubicar el arma con el cual victimaron al alcalde y anunció que se continúa con la investigación. Como ustedes conocen, el día 18 de marzo, aproximadamente a las 0.01 horas, en el sector Guayopampa, distrito de Mara, Cotabamba, Zapurímac, el alcalde de Mara, el señor Alberto Roque Coniglia, fue vilmente asesinado. De inmediato se tomaron las acciones de parte del Ministerio Interior y mi comando. El Mara es jurisdicción de la región Apurima. Sin embargo, por el principio de inmediatez, dispuse que un equipo de investigación criminal de la región Cusco acuda de inmediato al lugar para hacer las diligencias preliminares, las diligencias de urgencia. Asimismo, se dispuso, en conversación con el señor Ministro del Interior, que un equipo de homicidios de la Dirección de Investigación Criminal de Lima viaje a la zona para apoyar el trabajo que iba a realizar investigación criminal del Cusco. Asimismo, viajó un equipo de inteligencia. Estos tres equipos han hecho un trabajo muy importante para la policía. Un trabajo en condiciones difíciles en la zona. Por ese motivo, he creído que es necesario venir acá y felicitar al señor Comandante José Rodríguez Morales, jefe de la División de Investigación Criminal del Cusco, y al Capitán José Paniebra Ramos, jefe del equipo de investigación criminal División de Homicidios de Lima. Asimismo, al Alférez Bryan Román Salas, Inteligencia del Cusco. Durante casi 30 días se ha venido haciendo un trabajo minucioso, profesional. Cleber, Quiña, Gamarra, Sotil Peña Gómez y Elvis Negrón Salazar fueron puestos a disposición de las autoridades del Poder Judicial para que determinen su situación legal. Los integrantes de esta banda comentaron que solo querían asaltar la unidad y no tenían la intención de matar. ¿Pero por qué lo mataste? ¿Por qué lo han matado? Que me perdonen los familiares. ¿Era un asalto o era por encargo de alguien? Era un asalto. ¿Querían robar? ¿Ustedes sabían que tenía dinero? Sí, no tenía dinero. No, no, nada. ¿Y por qué? ¿Cómo te contactan a ti? ¿Cómo te contactan a ti para este asalto? Que me perdone el señor del pueblo de Mara. Que me perdonen. ¿Qué cosa querían hacer? A robar nos han llevado. ¿Quién te ha llevado? ¿Quién te ha llevado? Cleber y Ronald. ¿Clevel y Ronald nos han llevado para robar? ¿Pero sabían que tenía plata de alcance? No, no. ¿Ustedes lo que han robado? ¿Qué iban a robar? Lo que nos dijo Cleber es que vamos a robar. Así no, no nos han llevado. ¿Pero qué cosa iban a robar? Plata. ¿Qué iban a robar? Gracias por ver el video